Estamos de regreso amigos aquí en Mañana Mix y le damos la bienvenida a David Abraham en nuestro segmento de imágenes. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola Karen, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí alegre de estar con nosotros como todos los viernes y ahora vamos a hablar de algo muy bonito en Honduras, acerca de los callos cochinos. Cuénteme. Correcto Karen, el sábado pasado con unos amigos del fotoclub tuvimos la oportunidad de ir a callos cochinos a tomar fotografía bajo de agua. Y salieron muy bonitas las imágenes. Algo de experiencia, me imagino que es una experiencia bien bonita. Yo desgraciadamente no he tenido la oportunidad de conocer callos cochinos, pero sí es que es lindo, las personas también y todo eso. ¿Alguna experiencia que se hayan llevado todos en grupo? Bueno, nos llevamos una mala experiencia Karen. Por desgracia llegamos a Sambo Creek, que es donde se agarra el barco que lo lleva uno a los callos. Y ahí hay una compañía que tiene los barcos que lo llevan a uno. El dueño de la compañía tiene equipo de buceo, nosotros llevamos nuestro propio equipo de buceo. Como no le contratamos el equipo de buceo a él, llamó a las autoridades de la policía turística para que no nos dejaran bucear. Siempre se tomaron las fotografías, pero tuvieron que hacer a pulmón. Eso lo complicó muchísimo, muchísimo más. Siempre salieron bien, pero es una lástima que personas inescrupulosas hagan este tipo de cosas y que la autoridad, que yo creo que es lo peor, se preste para hacer este tipo de cosas. A la policía turística se le dijo que era fotografía para promover el país. No les importó. Y simple y sencillamente no nos dejaron bucear. Bueno, qué lástima, realmente. Hay bastantes casos de que uno se encuentra con el interés propio de las personas. Y qué lástima que eso puede incluir a la que no sacar adelante a nuestro país, tanto en el área turística. Porque eso es lindo. Por eso es que estamos realmente como estamos, como dicen nuestros compañeros. Pero igual, qué bien de que las fotografías se hayan podido tomar. Fíjense que Karen, que yo creo que la policía turística es una buena medida que el gobierno ha tomado para proteger. Lo malo es que nosotros, que vamos a tomar fotografías para promover el país, no nos dejan. Y sin embargo, habían como 40 o 50 personas parándose en el coral, llevándose cosas de la recife. Y la policía turística, muy bien, gracias. Entonces, qué lástima, la verdad. Sí, realmente es algo complicado, realmente, en lo que son ciertas leyes o ciertas costumbres de nuestro país. Pero igual, yo creo que uno como persona tiene que empezar a hacer la diferencia. Y esperemos de que las cosas algún día cambien. Igual, siempre tratar de promover lo bonito que tiene Honduras, porque los caballos cochinos se cuentan con bastante diversidad. La verdad es que sí, es de los mejores lugares en el mundo para tomar fotografías macro, por la cercanía que tiene con Ceiba. En Ceiba tiene varias desembocaduras de varios ríos importantes. Y entonces, la cantidad de nutrientes que hay ahí cerca de los caballos cochinos es bastante alta. Esto propicia la proliferación de bastantes animales que uno puede ver ahí en ese lugar. Y van a ver las imágenes, están bastante, bastante buenas. Bueno, perfecto. Entonces, veamos las imágenes. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema. La chica más linda que he visto pasar. 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 Y verás que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. Mira que cosa más linda, más llena de gracias De esa muchacha que viene y que pasa Con su balanceo, camino del mar Niña de cuerpo dorado, de sol de Ipanema Que su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ay, porque estoy tan solo Ay, porque me siento triste Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo mía Que ahora pasea solita Oh, brima, si supieras que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracias Con tu balanceo, camino del mar Ay, porque me siento triste Porque estoy tan solo Ay, porque me siento triste Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo mía Ay, que ahora pasea solita Ya, la belleza que existe Ay, la belleza que existe Lelele, 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 lelele. Y mira, qué cosa más linda, más llena de gracia con su balanceo, camino del mar, camino del mar, camino del mar. Una felicidad realmente, nos trancamos encantadas con toda esa variedad de fotografías realmente. Y me imagino de que habrá resultado un poco difícil ya que como ustedes se sumergieron a pulmón. Bastante difícil Karen, a veces lo que sucede es de que uno baja, enfoca al animal, cuando ya lo tiene enfocado y va a tomar la fotografía ya no aguanta el aire. Entonces hay que subir y uno regresa y cuando regresa el animal ya no está o está en otro lado, hay que buscarlo y hay que volver a hacer el mismo proceso. Pero salieron buenas las fotografías. Sí, no, realmente salieron buenísimas David, son bonitas fotografías. O sea, alguna experiencia que se han llevado ya estando ahí abajo con todos sus compañeros, porque fueron cuatro personas menos. Fuimos cuatro personas y públicamente quiero agradecer a mi compañero Uy Handal, que fue el que me tomó ahí algunas de las fotografías. En donde yo estoy tomando fotos, él ha sido prácticamente mi mentor en lo que es cuestión de fotografía. Es una persona que tiene vasta experiencia en el ramo de la fotografía y muchas de las cosas que yo he aprendido se las debo a él. Así que gracias compañero. Bueno, me imagino que fueron bonitas experiencias. Me comentaba que llegaron el mismo día acá de Escuchino y regresaron el mismo día. Correcto, llegamos y regresamos el mismo día. Bueno, pero normalmente, ¿cuál sería el transcurso dentro de Sambocrit a Calcuchino? Es rápido, unos 40 minutos, dependiendo de cómo está el tiempo. Más o menos eso. Más o menos. Bueno, muy bonita fotografía, realmente felicidades. ¿Alguna ya tenemos preparada a ver qué podemos esperar el próximo viernes? No, fíjese que no, el próximo viernes. También será sorpresa. Vamos a ver qué sacamos. Bueno, igualmente, muchas felicidades realmente, David. Las fotografías están buenísimas, quedamos fascinados. Vimos especies bastante raras que también se encuentran ahí. Sí, correcto. Bueno, son raras para... Sí, para nosotros que tal vez no estamos acostumbrados. Para nosotros que no estamos acostumbrados, sí, son especies que son relativamente comunes en el Caribe. Sí, exacto. Pero, por desgracia, nosotros aquí en Honduras no conocemos ese montón de especies que tenemos, que están ahí nomás y que se pueden tomar todas. Claro que sí, realmente que son toda una belleza. Como dicen, Honduras es lindo por tanto a nuestra gente y también todas las riquezas que tenemos. Entonces, David, le damos las gracias por estar con nosotros y los vamos a esperar como siempre todos los viernes en nuestros segmentos de Imágenes. Gracias, Karen. Gracias, Karen.